El Restylane es un relleno facial que se utiliza para combatir los signos de envejecimiento en la piel, como las arrugas, la pérdida de volumen y las líneas de expresión. Su composición con ácido y alurónico restaura la piel desde el interior y recupera la firmeza y luminosidad perdidas. Este relleno se ha hecho muy popular por su uso para aumentar el volumen de los labios. El tratamiento consiste en la aplicación directa del producto mediante microinyecciones en la zona que se desea tratar. No es doloroso, pero se puede aplicar una crema anestésica en caso de que el paciente sea muy susceptible al dolor. Los resultados tras la aplicación son visibles al instante. Son duraderos, pero no permanentes. El tratamiento dura un año aproximadamente, aunque se recomienda una sesión de retoque cada seis meses. La aplicación de rellenos faciales no requiere cuidados especiales. Durante los primeros dos días, el paciente puede experimentar molestias leves, tales como rojeces o inflamación en la zona tratada. Pasado ese tiempo, el paciente observará los resultados del tratamiento y no tendrá molestia alguna.